¡Aquí no! ¡Doloso! ¡No te enfades, hombre! ¡Doloso, no me jodas! ¡Doloso! ¡No te enfades, hombre! ¡Doloso, no me jodas! ¡No me pongas! ¡Doloso! ¡No te enfades, hombre! ¡Doloso, no me jodas! ¡No me pongas por ahí! ¡Doloso! ¡No te enfades, hombre! ¡Doloso, no me jodas! ¡No me pongas! ¡Doloso! ¡No te enfades, hombre! Pero que te lo decía porque... Donoso no me jodas Donoso no te lo falles hombre Pero que te lo decía porque Donoso no me jodas No me pongas Donoso Donoso no te lo falles hombre Donoso no me jodas No me pongas Las chamas Las chamas Las chamas juntas